El servicio de odontología está presente acá en Plaza Departamental realizando la campaña el día 5 de diciembre es el día de la lucha contra el cáncer bucal, es el día latinoamericano de la lucha contra el cáncer. ¿Para qué se hacen todas estas salidas desde el hospital? El cáncer bucal es a los fines de concientizar a la gente, a la población de que el cáncer bucal también existe, que existe en boca y que si hacemos prevención, hacemos detección precoz de las lesiones, visitamos al odontólogo, lo podemos detectar a tiempo y podemos tratarlo y curarlo. A partir del año 2009 se dio el 5 de diciembre como el día latinoamericano de la lucha contra el cáncer bucal y a partir de ahí se realizaron a nivel mundial y en el país campañas así masivas para salir y hablar con la gente, concientizar a la población, hacer campañas de prevención, de tal modo de que la gente llegara a los servicios públicos y si no a los consultorios odontológicos privados a los fines de poder detectar las lesiones, ¿no es cierto?, detectarlas a tiempo para hacer su tratamiento. Todos sabemos de que existen ciertos factores de riesgo en el cáncer bucal como es el alcohol, el tabaco, la mala higiene, la exposición prolongada al sol sin protectores solares, a veces los dientes rotos o las restauraciones que están desadaptadas, las prótesis mal adaptadas, todos esos son factores de riesgo que si eso no lo controlamos y no lo tratamos, con el tiempo llegamos a tener lesiones que son lesiones precancerosas y que si no las tratamos eso llega a un cáncer. ¿Y cuál es el problema? Que muchas veces el cáncer en boca cuando se detecta, se detecta tardíamente, ¿me entiendes? Entonces esta situación nos lleva a que sea de muy mal pronóstico. Acá desde que hacemos estas campañas hemos detectado varios casos y han sido varios operados en San Juan y hay muchos que están en tratamiento y nosotros los controlamos en el servicio de acá del hospital.